¿Qué tal amigos y amigas de Trail Rain Review? Estamos en Viella en la Valdarán Bayute MB 2024 y estoy al lado de Víctor Mier que va a tomar la salida de esta CDH. Víctor, ¿cómo estás? Bien, estoy aquí, que es lo importante. Llevo unas semanas así con dudas de si llegaba, pero bien, bien. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las dudas que pasaban? Es que no quiero poner excusas, así que no, estoy aquí, que es lo importante, ya está. ¿Todo bien a nivel físico, a nivel de entrenamiento? Sí, bueno, he tenido problemas de salud estos días y tal, pero hoy me siento mejor, me siento bien y así que creo que voy a poder correr. ¿Cómo te tomas esta carrera a nivel de, si vienes simplemente a ver qué pasa, veniendo de estas semanas, o un poquito de presión para intentar hacer buen papel? A ver, la verdad es que para mí es uno de los objetivos del año y estuve, tuve una lesión, una pubalgia que me ha estado fuera de, o sea, no he podido correr desde enero hasta como abril o así. Y he tenido que trabajármelo mucho en la bici y he seguido entrenando mucho, pensando en, sobre todo, yo ya sabía que las primeras carreras del año no iba a poder estar de la forma que quería, pero que cuando llegase esta carrera yo pienso que lo podría hacer bien. Entonces, yo vengo sin mucha presión, tranquilo, pero vengo a hacerlo todo lo bien posible, estar lo más arriba que pueda. Es una carrera, dices, uno de los objetivos del año. Este tipo de distancia, de ese nivel, tipo de terreno, ¿sería tu ideal de carrera, más o menos? Sí, yo creo que sí. A ver, yo en realidad soy un corredor que me da un poco igual, me gusta lo muy técnico y lo muy montañoso, me gusta lo horrible también, así que aquí hay un poco de todo. En la distancia yo creo que se me da bien, va a ser una carrera que es que al ser 110 kilómetros va a ser una carrera dura, y a mí eso en general, pues los momentos duros los acostumo a llevar bien y sé sufrir, entonces, bueno, yo creo que se me adapta bastante bien. Tú que has hecho esta carrera, ¿en qué punto siempre se habla de la carrera empieza en el kilómetro tal o la carrera UTMB empieza en Champex? ¿Dónde empieza aquí la carrera? Pues no sé, igual te diría Bansdetredos cuando empiezas a subir ya, o sea, cuando ya llevas 50, 60 kilómetros, la verdad es que ya no sé ni en qué punto kilométrico es, pero ahora que empiezas a ir hacia Aguastortas, digamos, es cuando tienes que empezar a rascar ahí. Al principio, hasta Beret, tienes que estar muy tranquilo y ahora llegar fácil. Hace dos años aquí tuviste un problema con la asistencia, ¿no?, que no llegó tiempo, te tuvieron que asistir fuera de control. ¿Algún cambio, hay algún cambio de premisa con tu asistencia de solo ir a este punto para llegar sí o sí, o son cosas que pasan y no se le puede hacer nada? A ver, sí, o sea, es mi mujer, entonces a ella no le puedo exigir más de lo que me da ella. O sea, aquella vez, pues sí, fue una putada porque llegué al habitualmente, no había nadie, seguí, me lo dieron un poco más allá, entonces luego me descalificaron, o sea, me sancionaron con 30 minutos y ya perdí un poco la moral. Entonces me quedó aquella espinita. Ahora, bueno, yo sé que va a estar allí, sé que esta vez no va a haber errores y ya está. O sea, simplemente sí que es verdad que tengo la espina de aquel año y quiero correr y quiero acabar y quiero poder decir que he podido competir esta carrera. Fuera de bromas, ahora si pasa una cosa así, viendo la experiencia que ya tuviste, ¿es mejor seguir y no tener esta asistencia? ¿O había algo vital a nivel de nutrición, etcétera, que tampoco hubieras podido terminar la carrera como querías? Ya, la verdad es que esta es una carrera un poco especial porque es en bastante autosuficiencia en cuanto a que solo tienes dos puntos de avituamiento y claro, si no te dan el material o la nutrición que tú te has planificado, la verdad es que estás bastante vendido y tienes que ir comiendo lo que hay por allí, que a saber, no sé qué haría, no sé qué haría. Supongo que no lo repetiría e intentaría tirar, pero... No va a volver a pasar. Pero no pasará, no pasa. Ya para ir terminando, estamos habiendo una porra, podéis seguir votando, dejamos aquí el enlace para vuestro favorito y favorita. ¿Quién crees tú? ¿Hay algún claro favorito o tienes unos cuantos nombres que crees que os podéis disputar esta carrera? Hombre, yo creo que Andreu siempre, o sea, siempre es un corredorazo, siempre va a ser el favorito viendo la lista de corredores que hay. Ha ganado aquí, el otro ganador es Raúl, o sea, los dos están muy en forma y se conocen bien la carrera, con lo cual yo para mí quizá diría que son los dos favoritos, pero hay muchos buenos corredores que van a estar ahí compitiendo. ¿Tú crees que quizá estás en este segundo bloque de gente que quiere dar lucha allí? Esperaremos estar ahí, sí, es la intención. Y ahora sí, para terminar, zapatillas, ¿qué vas a llevar mañana? Por lo que sé, no tienes ningún tipo de vínculo con ninguna marca, por lo tanto puedes escoger libremente cuál es tu elección y por qué. Sí, a nivel de zapatillas, no, sí que corro con Overland y Gigi Ropens. Importante. Zapatillas, ¿eh? Me refería yo. Sí, de zapatillas voy a llevar unas Normal Tomy Ir dos. Zapatillas, ¿habías probado ya la primera versión o directamente no? No, es la primera vez que la pruebo, la verdad es que me gusta mucho porque es eso, es muy polivalente, puedo correr en técnico, puedo correr en llanos relativamente, no, es muy ligera para lo acolchada que es. Y mira, mi única crítica quizá es que a veces la caja de los dedos se me mueve un poco por delante, pero ya me he acostumbrado bastante, llevo unas semanas corriendo con ellas y creo que es una buena elección. Pues mucha suerte, Víctor, que disfrutes de la carrera y que vaya todo bien. Muchas gracias.